Pero es una declaración de la Comisión de Asuntos Internacionales de Carta Abierta sobre el tema de Siria. Bueno, primero la declaración fue hecha antes de la aparición de un posible acuerdo sobre el tema de Siria, pero sobre ese tema va a hablar de Lido afuera de los avisos parroquiales. Te ofendiste. Bueno, leo. Los 10 puntos por la paz mundial. Ninguna violación a los tratados internacionales, incluida la supuesta utilización de armas de exterminio masivo prohibida por la Convención de Ginebra, puede ni debe ser sancionada con una agresión armada y menos a un país que no está agrediendo a otro, ni a ninguna región que esté más allá de sus límites soberanos. Si se comprobaron este tipo de violaciones, lo que no ha ocurrido en el caso Sirio, hay otro tipo de sanciones que, además, solo pueden ser aplicadas con la autorización de las Naciones Unidas, que parece que llegó la autorización, pero llegó después de esta declaración, y respetando los procedimientos legales internacionales. Por eso, los abandos firmantes expresamos nuestro claro y firme repugio al ataque misilístico que impulsa Estados Unidos contra Sirio. Uno, porque no creemos que más sangre y muertos sean la vía para defender a ningún pueblo de las violaciones de las normas internacionales de la guerra. Dos, porque de ninguna manera está comprobado que sea el gobierno sirio y no los grupos armados y financiados desde el exterior quienes hayan recurrido a las armas químicas. Tres, porque si bien Obama habla de intervención humanitaria y de ataque limitado, sin desembargo de tropas, eso resulta no creíble. No solo es imposible de imaginar, dado los antecedentes de la promesa americana, sino que en la ley ya enviada al Congreso, Obama propone la autorización de uso de tropas para caso de emergencia, abriendo las puertas a lo que se sabe. Sabemos todos sobre el draft. Cuatro, porque se pueden determinar las características del inicio de una agresión armada, pero son imprevisibles sus consecuencias, no solo de las vidas que estarán en juego, sino de los riesgos de desatar una conflagración regional. En una zona altamente sensible con Israel, con Israel latino de misiles desde Siria, con Irán continuamente demonizada, y Rusia y China insistiendo, sintiéndose amenazadas ante la acción norteamericana que asume la característica de un cerdo estratégico. Un conflicto regional solo sería un momento de transición a un conflicto mundial. Cinco, porque no se puede convertir a las Naciones Unidas en un organismo para convalidar arbitrariedades o ambiciones estratégicas de ninguna superpotencia, ni tampoco en un sello de goma incapaz de intervenir para generar condiciones de estabilidad y clasificación en los conflictos internacionales. Seis, porque estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de las Naciones. Respetamos las resoluciones de la ONU, y en este caso particularmente las que prohíben el uso de armas químicas. Siete, porque la iniciativa de Obama pone al descubierto que Estados Unidos se arroga el papel de gendarme mundial, escondiendo sus intenciones hegemonistas. Ocho, tenemos en cuenta que el aislamiento en que ha quedado esta iniciativa bélica es expresiva de la memoria de los pueblos que atravesaron la experiencia de la guerra en Afganistán e Irak, justificada con falacias semejantes. Ni siquiera Gran Bretaña, tradicional socio de las aventuras guerreristas norteamericanas, ha podido acompañarlo al fracasar en el Parlamento Británico a la propuesta de David Cameron. Nueve, la salida de la crisis más vasta que haya tenido el capitalismo financiero bajo el dominio neoliberal de Estados Unidos no puede ser por la vía de la guerra, como ha sucedido en otros momentos de la historia, sino por el reconocimiento de sus causas y los cambios que conduzcan a una democratización de las relaciones internacionales. Diez, adherimos a las resoluciones que al respecto ha tomado la UNASUR y sin buscar adhesión política a la gestión gubernamental, manifestamos nuestro apoyo a la posición asumida por la Argentina en los foros internacionales y en consecuencia llamamos a firmar esta declaración a todos los sectores políticos sin distinción de bandera partidaria. En la conciencia de que están por delante el horizonte de la paz y los destinos de la humanidad. Comisión de Asuntos Internacional de Carta Abierta, acá una lista de firma que sería bonito leer y... ¡Apoyamos! De las distintas temáticas que fueron apareciendo en nuestro espacio, se estableció una mecánica para, recuerdo que fue el debate en la Comisión de Economía. Lo que planteábamos en ese momento es que la principal herramienta de debate de carta abierta son las cartas. Pero también, y en aquel momento proliferaron un conjunto de grupos con una gran capacidad de trabajo y de desarrollo de opiniones, de intervenciones en el espacio público, político, tuvimos un debate interesante sobre cuestiones metodológicas, cómo trabajar con esos textos. Y una de las cuestiones que habíamos aprobado en ese momento y que fue ratificada muchas veces es que las comisiones, como parte del espacio, cuando desarrollan un texto, lo envían, en este caso a la gente de comunicación, que está encargada de la comunicación, ese texto se distribuye masivamente y se da un debate público de ese texto en la Asamblea. De este modo, todos los compañeros que tienen una opinión más o menos acorde a lo que es la opinión general de la Asamblea pueden expresarse y ayudar a la mejora de ese documento. Esto tiene que ver con que es un espacio colectivo que se construye, ahora vamos a empezar un nuevo debate de una carta y como remarcaban y solicitaban en la Asamblea anterior, nosotros tenemos que dar siempre el espacio a los debates de todos los documentos mejores o peores que surjan de la Asamblea. Es decir, esto no tiene que ver con los documentos en sí, sino con la mecánica de trabajo. Y lo que estuvimos conversando varios compañeros es retomar esta buena costumbre que es que cada texto que lleva el sello de carta abierta como las cartas, se discuta a aquellos que salen de las comisiones. Con lo cual, si ustedes lo consideran adecuado, mantener esa norma para que todos los textos reboten en este recinto, que tomen las opiniones de todos los compañeros y que salgan mucho mejor en tanto representen al colectivo que somos. Si hay acuerdo, retomamos de nuevo esta costumbre. Yo quiero hacer una salida.